¡Suscríbete! Un resbalón de Manuel Lucas a los Franklin Guerra el día de ayer en un Ávila que se había apagado un poco en el segundo tiempo, que no estaba preciso pero decíamos siempre llega, siempre está, en todos los ataques aparece Diego Ávila. Lo gana Milacet, Milacet, centro para el gol, está Pata, viene el toque de Taquito, golazo, 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 golazo. Alón le quedó a Pata, se le fue un poquito larga, tocó atrás y miren la maniobra acrobática, el gesto técnico para resaltarlo por intermedio de Diego Ávila. Y la impotencia de Suárez en la raya cuando el arquero estaba fuera de foco porque salió a estamparlo a Pata y el balón se va adentro, gana Gualaseo. De momento nueve jugadores tiene Gualaseo, expulsado y lesionado, Mesa. Aún así ataca el supercual en el seto para Ávila, golazo. Gallero, este está 2 a 0. Se está perfilando Diego Ávila como mi figura del partido. Asistencia y gol para el número 99 que lo decíamos ayer y que el partido pasado era raro que no esté desde el arranque, que juega para un jueves arriba. Sobre todo por este tema del rol natural, que partidazo de Ávila, no solo aguantando los ataques, no solo con la asistencia existe, sino muy participativo, muy vedizo. Acá la picardía para anticipar al Diego para que simplemente empuje la pelota y de esta manera desape la alegría de los hinchos locales y del cuerpo técnico. Pepín, tu opinión. La verdad es que yo pensé que con este importante centro de Barcelona se lleva por todo Gualaseo, pero... Daños para mi cosa. Muy bien, como tocó confianza Gualaseo, miren en el área, la levantó por poco, llegaba la segunda. La levanta largo buscando Ávila que está habilitado, la tiene Diego Ávila, Ávila se suma Farías, atención con esta, está golazo, ¡a golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rapita! El deseo hace por lo menos 90 y pico de minutos que merece este gol, porque con Guayaquil City jugó muy bien, asoció de la misma forma, faltaba ese pase final. ¿Qué es esto? El pase de Ávila, porque vamos a ponderar la combinación de Mesa con Góngora, cómo llega esa zona, pero el pase de Ávila, activando la inteligencia de Richard Farías. Inscreza Jonathan Mina, después de... Pero viene para Ávila, y el encabezazo se va cerquita de la partería de Perea. Es Pismex, atención, es bueno, está para el gol, la tiene, Uy, Ávila, cabecea solito. El público comienza a abandonar el estadio, la carallería de este escenario, ¡oh! Y ese remate de media vuelta, por poco, por poco, la sobra. Y ahí tendrá que prender velitas, que los rivales lo ayuden contra Aucas. Acá está el golpe de cabeza, arriba llegaba, puso los pelos de punta. Enri Pata, pelotazo largo para Ávila. Llovido, Ávila ganó la posición, Ávila que cruza, pero no llevó mucha fuerza. Puede ir Ávila más que los técnicos. ¡Ávila! Cabezazo salió hacia atrás, otra vez recuperó un balaceo, se viene Ávila, el pase es bueno para Pata. Pata que se frena, Pata que sigue enganchando, le pega al marco. Jesús está jugando detrás del 9, está jugando en media punta, y Pata es el que está jugando por derecha. Buena tarjeta, ¿eh? Me parece que va a ver tarjeta acá. Ahí Ávila. Mesa, adelante, tocando con Ávila, el autor del único tanto en el partido, agrandado. City respirándole en la nuca. Sí, golaceo ganaba en Guayaquil. Atención, con Pata, se va a frenar Henry. El balón hacia adelante. Ávila, consigue la pelota Ávila. Solo acá hay goles, y eso le sirve a Delfín. Delfín, con Duba de Enriquez, se muestra nuevamente Mina, otra vez prefiere jugar en largo, lo busca Diego Ávila. Ahí está Cazula, Ávila, peina ese balón. Encuentra el... ...de Farías. Qué buen jugador de Farías. Decía la ilusión de... ¿La ilusión de Orense, por qué? Porque Delfín tiene que jugar con Católica, que hay que ver si... ...pilotezo y pelotazo. El resultado de un rato. Vamos a hacer, vamos a ver, para la vida de Ávila. Impresionante, presión de Orense, presión de Orense. Lo que más necesita Delfín, no solo en este partido, sino para la próxima temporada. Corregir y mejorar esa banda. El brote, este preciado. Presión de la habilitación para Ávila. El ecuatoriano, Pata Neda con Mesa. Mesa y el pase largo para Ávila. Este se la baja para Pata. Salida Farías, pase para Pata. Queda cortito. Sin embargo, Diego Ávila se lo viene encontrando. Tiene Mina, Mina con Ávila, abierto está Pata. El balón viene para Pata. Jugó Pata. Y ahora pega arriba Ávila para bajar una especie de pivote. Jugaba para entregar a Preciado. Finalmente la gana en el rechazo a Farías. Farías para el autor del gol. Ahí cayó, ahí cayó. Hasta Villón. Ahí la ejecución ya por parte de Arce demasiado corto. Ávila con el rechazo. Y ahora Farías en cien de motores. Cabeza para despejar por parte de Antaneda. Antaneda que jugaba para Medina. Medina la ha tocado abajo para Ávila. Que retocó algunos metros. La va dejando. Está habilitado. Que mete el balón para Joao Ortiz. Dejó resortear esa pelota. Carga de Joao Ortiz contra Ávila. Llega con la segunda marca. No podía. Toca más adelante. Intenta jugarlo. Lo va habilitando. Ahora Ávila, Ávila que juega por la banda zurda. Vamos por allá con Gora. Y a correr viene para Diego. Diego Ávila. 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 ¿Qué pasó con Ávila? Acá está el bombazo por Arce. Apreciado. Sí, efectivamente. Balón largo. Ahí estaba Andrés Campas, el ex Olmedo. Despojando agua al aseo de esa casilla. Se acerca o quiere acercarse al Deportivo Cuenca. Creo que para la próxima temporada tiene que reestructurar su plantel en base. Varios sectores, varios, varios sectores. ¡Suscríbete al canal!